En el capítulo anterior Mi nombre es Alex Tienda y el día de hoy me los llevaré de viaje desde San Diego, California hasta Estambul, Turquía ¡Ay, qué frío! ¿Cómo le hago para mantener esta figura tan hermosa y esbelta? Estamos en la primera parte de este viaje y como se darán cuenta es caminando Mi camión de aquí de San Diego a Los Ángeles sale a las 11 Y si lo pierdo va a ser muy feo y no queremos eso, ¡no queremos eso! Se están subiendo todos al camión y yo sin boleto Espero que algún maleante que me quiera saltar algún día no vea este video para que no sepa cómo es que opero Eso que ven allá es el centro de Los Ángeles Esto pesa muchísimo y ya estoy cansado Ahorita Jaime casi me atropella Ahora sí vámonos corriendo porque ya han de estar terminando el abordaje Y no queremos perder el vuelo después de todo lo que hemos pasado ¡Ay! Corrí, corrí y corrí un poco más Pero desafortunadamente cuando llegué a la sala de abordaje no encontré a nadie Ya se fueron todos ¡Ya perdí el vuelo! Como les conté en el video pasado, a pesar de que llegué a tiempo para mi vuelo No pude resistir mi pasión por los aviones Sobre todo teniendo en cuenta que a este aeropuerto llegan los más grandes y hermosos del mundo Así que me distraje viendo los aviones y haciendo fotos y videos Se me fue el tiempo, después me fui por algo de comer y se me hizo tardísimo Corrí, me cansé y cuando llegué no había nadie Para colmo en las pantallas ya no aparecía Turkish Airlines sino otra aerolínea Pero por suerte escuché una voz que me llamaba ¡Ah! 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 Es que me confundí porque en la pantalla decía Air New Zealand Y pues me hice bolas Amigos, hoy vamos a platicar de la experiencia de hacer un vuelo intercontinental Y aunque para muchos suele ser una pesadilla el pasar 12 horas y media encerrados en un avión Para mí en lo personal como piloto, amante de la aviación y en general viajero Es una experiencia hermosa en la cual podría pasar mucho más de 20 horas Todo comienza con el abordaje, el caminar por los pasillos en busca de tu asiento Y sentir esa vibra de un avión siendo preparado para emprender otro viaje Cuando por fin llego a mi asiento, lo primero que hago es acomodar todas mis cosas Para tener a la mano mi computadora, mis cámaras y las baterías Listo amigos, ya llegamos a nuestro lugar y a la llegada me encontré ciertas amenidades muy bonitas Tenemos una ponjita, tenemos una almohada que se ve deliciosa De hecho ahorita en Estambul vienen siendo algo así como las 4 de la madrugada Una onda así, entonces pues para irnos adaptando al horario ahorita en cuanto despeguemos Que aquí son ya las 7 de la tarde, pues vamos a procurar dormir para irnos adaptando a ese horario Nos viene de maravilla esta almohada También tenemos un kit pues como de descanso Déjenme ver que trae Se me hace que tiene Este bonito kit que te regalan incluye entre sus monerías Unos calcetines para que no te apesten los pies Unas pantuflas para que vayas cómodo al baño Un antifaz para dormir, un chapstick o cera labial por si quieres besar a los de al lado Unos taponcitos para no escuchar ronquidos Y una pasta dental con todo y cepillito para no llegar oliendo a tacos de suadero O a la comida china que compres antes de abordar Algo que siempre hago antes de despegar es grabar un poquito el interior Preparar todos los ajustes de la cámara Y en general darles una idea de los espacios y comodidades que tienen entre asientos Y las opciones de entretenimiento a bordo Que generalmente incluyen películas, series, videojuegos y música Y para los eruditos también hay material de lectura Y hasta un librito de crucigramas y esos juegos de abuelitos A esta parte del vuelo me gusta llamarla El despegue Porque pues prácticamente así se llama Y es una de las más emocionantes de todo el viaje Ya que al estar acelerando a toda velocidad para emprender el vuelo Inevitablemente te llega ese sentimiento de nostalgia Con un sabor a ya nos vamos Y no hay vuelta atrás Poco tiempo después de despegar Me sirvieron una bebida y hay una tradición turca en la cual si vas de invitado a una casa Te reciben con unos ricos dulces turcos Así que Turkish Airlines siendo un gran anfitrión Además de mi vasito con agua Me regalaron un delicioso dulce de pistache Unos minutos después llegó la hora de la cena Me trajeron el menú y al principio me preocupé demasiado Porque todo venía en turco y no entendía nada Pero luego me di cuenta que del otro lado estaba en inglés Me di una cena deliciosa Y escuchando música me deleité con un poco de carne, puré de papa y frutas Y después de comer para descansar la barriga Me puse a ver la película del Batman contra el Superman Aproximadamente 5 horas después de salir de Los Ángeles Sobrevolábamos Chicago en dirección al noreste Con rumbo a Groenlandia Y aunque no pude dormir Decidí descansar un poco puesto que en Estambul ya estaba amaneciendo Y tenía que irme adaptando al horario Unas horas después desperté Y ya estábamos volando sobre Europa En dirección al sureste con rumbo a Turquía Ahora, tal vez se estarán preguntando ¿Por qué tenemos que volar primero hacia el norte Y después hacia el sur En lugar de volar directo de Los Ángeles a Turquía? Y si quieren con muchísimo gusto se los explico Pero en otro video de aviación Para no desviarnos mucho del tema Eran las 5 de la tarde Volábamos sobre Hungría, Serbia, Bulgaria Y cuando al fin llegamos al espacio aéreo de Turquía Iniciamos el descenso hacia nuestro destino La ciudad de Estambul Por fortuna llegamos justo al atardecer Y con la luz del sol pudimos apreciar De una impresionante vista hacia el estrecho del Bósforo Que divide la ciudad de Estambul por la mitad En dos continentes De un lado es el continente europeo Y del otro lado ya estamos en Asia Y entre otras maravillas Antes de aterrizar También pudimos observar desde el avión El Museo de Santa Sofía La Mezquita Azul Las murallas de la antigua Constantinopla Y otras mezquitas Por cierto, algo que me gustó bastante de Turkish Airlines Es que durante el vuelo hay unas cámaras que te muestran en tiempo real Todo lo que ven los pilotos desde la cabina Haciendo el viaje mucho más emocionante Especialmente para los que amamos la aviación Mis queridos minimarcas, después de 24 horas de viaje Bienvenidos a Turquía Y apenas me bajé del avión Me recibieron con una sorpresa Uh, ya me estaban esperando Vamos a subirnos al carrito Yes, thank you Nos vamos a poner acá atrás One big Bueno, acabamos de bajar del avión Yo pensé que me iban a recibir hasta que agarrara mi maleta y que saliera Pero pues, bien buena onda me recibieron aquí saliendo del avión Entonces creo que vamos a ir a lo del pasaporte A la cosa esta de inmigración, de lo de la visa Pasamos por mi maleta y nos vamos al otro lado El paseo que me dieron por el aeropuerto fue fenomenal Y yo me sentía como el papa en papamóvil Dato curioso, escribieron mi apellido con S. Ramírez Esconceta Qué buen recibimiento Me ahorraron bastante caminada Apenas me bajé del avión y ya me están tratando bien Me gusta, gracias Turquía, me estás tratando bien y me caes muy bien Aparte de que nos dieron raite Atrás de mí están todas las filas con gente Y enfrente de mí solo hay como tres personas Creo que me están dando un trato muy VIP Me gusta esto, me caen bien Me caen muy bien los turcos Hola señor, ¿Tienes una visa aquí? México Ya en inmigración la cosa se puso un poquito cardíaca Porque me tuvieron esperando bastante en lo que el oficial hacía unas cuantas llamadas Y me preguntaba mil cosas para investigarme Pero al final se dieron cuenta de que soy muy buena onda Y me dejaron pasar Bueno, tardé un poquito en pasar inmigración Creo que me vieron un poquito sospechoso Estaban revisando ahí mis récords de la última vez que vine Aquí a Estambul hace unos meses Pero ya todo salió bien, ya pasamos Ahorita ya nada más estamos esperando a una señorita que también viene con nosotros Y nos vamos al hotel En verdad el trato que me están dando hasta ahora está fenomenal No me puedo quejar De hecho querían también cargar la maleta que traigo en la espalda Pero dije no, ya es mucho abusar Vamos a ser un poquito acomedidos también nosotros Y eso de que me recibieran justo cuando bajé del avión Y me trajeran en carrito y esas cosas Son detalles, son detalles que se aprecian Así que Turquía Y al salir ya nos estaba esperando gente del evento al que me invitaron Para llevarnos hasta el hotel Bien, ahorita me tomé un tiempecito para ir al baño En lo que llegan por nosotros a recogernos para llevarnos al hotel Les quería contar algo Bueno, lógicamente se han de estar imaginando que aquí se usa otra moneda Aquí en Turquía se usa la famosa Turkish Lira La Lira Turca Y pues bueno, podría cambiar dinero aquí De hecho podría haber cambiado dinero desde Los Ángeles Pero yo lo que les recomiendo es No cambien en los aeropuertos Suele ser más caro Yo lo que voy a hacer es Ya que está en la ciudad Voy a encontrar una casa de cambio Y ahí voy a cambiar mis dólares Por Turkish Liras En turco, hombre se dice Bye Ya estoy respirando mis primeros aires de Turquía Huele rico Escuchas hablar, de repente pasa la gente al lado de ti Todos hablando en un idioma extraño Entonces eso ya te da esa sensación que tanto nos gusta De saber que estamos al otro lado del mundo Y me gusta ver todo eso del idioma Así como que ves todo en turco Entonces realmente te sientes que estás al otro lado del mundo Está muy interesante Pues bueno, yo quería Ya llegó la camioneta por nosotros Yo quería subir mis cosas a la parte de atrás Pero no me dejaron Porque pues acuérdense que los turcos son muy amables Entonces me dijeron Tú súbete Nosotros trepamos todas las maletas Y eso es lo que hice Y eso es lo que están haciendo Íbamos camino al hotel Era de noche Yo ya estaba cansado Y tenía poco más de 24 horas de haber iniciado el viaje Ya me desperté Ya me bañé Estamos en la primer parte de este viaje El equipaje que traigo Pesa entre 25 y 35 kilos Ok, son ya casi las 10 de la mañana Ahora tenemos que comprar rápido el boleto Listo, ya nos bajamos del trolley Se están subiendo todos al camión Y yo sin boleto Ya llegamos a Los Ángeles Y ya estoy cansado Pero está bien porque estamos haciendo ejercicio Vamos a seguir con esta bonita caminada Ahí está el camión Ya estamos un paso más cerca del aeropuerto Para irnos a Turquía Y sí, fue un viaje largo y cansado Pero al final como en cualquier otro viaje El cansancio es lo de menos cuando sabes disfrutar la magia de viajar por el mundo Y en esta ocasión empezaba una aventura más En Estambul Que por cierto Y como dato curioso Aquí escriben algunas cosas como mochitos en Metroflop Mini Marques Y ahora sí, finalmente Después de casi 30 horas de viaje Hemos llegado por fin a este bonito destino Estambul, Turquía Y muchos de ustedes seguramente se preguntarán ¿Qué rayos hace el extienda en Estambul? ¿Por qué fue a Estambul? Pues bueno, resulta que hace unas semanas Hace un par de semanas Me contactaron de una agencia de marketing digital Llamada Blogger Casting Para invitarme a un foro de turismo mundial Llamado World Tourism Forum En Estambul, Turquía Y pues bueno, yo accedí Me pagaron todos los vuelos Hotel, comidas, todo Por eso en esta ocasión venimos Pues con un poquito más de caché La primera vez que estuve aquí en Estambul Hace varios meses Vine de mochilazo Y pues bueno, son dos viajes completamente distintos En aquella ocasión estaba batallando para comer No tenía donde quedarme Ahorita pues bueno Nos estamos quedando en un hotel precioso Que ya si quieren se los mostraré en otro video Solo ponganme aquí abajo en los comentarios Alex Tienda Muéstranos el hotel donde te estás quedando Y haremos otro video En fin, por lo pronto me despido Les mando un besote a todas Un abrazo a todos Síganme en mis redes sociales Y suscríbanse al canal si no lo han hecho Para que no se pierdan los videos Los quiero mucho Y nos vemos en el próximo video ¡Woo!